¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de banco, eh, Remusix, por supuesto, no estamos jugando a My Little Pony Y, eh, nada, estamos con Aruni, amigos, estamos con Aruni, mucho tiempo sin jugar con Aruni y más con la MK Así que bueno, vamos a jugar un poco con la MK y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, amigos Eh, me ha parecido ver un dron ahí, no, no, vale, diría que no Vale, vamos a poner aquí unos alambres, bien frescos, perfecto, vale Y, eh, vamos a poner aquí también un Aruni, maravilloso Y, eh, vamos a poner aquí otra Aruni, increíble Vale, vamos a refrescar aquí, vamos a abrir aquí, ya que veo que, bueno, eh, no abren mis compañeros Perfecto, vamos allá, vamos a abrir aquí, aquí, maravilloso, nice, vale, aquí, vamos a poner esto Perfecto, vale, me da tiempo de hacer la rotación mejor, eh, no creo que voy a ser rápido, así que vamos a hacer la rotación mejor Y ya está, vale, vale Vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto aquí, 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 y esto aquí Vale, perfecto, ojo atrás ya, ojo a la zona del cuadrado, exacto, tenemos ya una persona cerca del cuadrado Vale, perfecto, vale, perfecto, no tenemos reforzado nuestra espalda, así que ojo porque nos pueden hacer un wallbang si no estoy en visto, si no, obviamente Vale Vale, perfecto, vale, perfecto Malo Chit, sal Malo Vale, tenemos un tío atrás Vale Perfecto Muy buena Pues 4K amigos 4K por la cara de base Ha sido un 4K extraño incluso Pero bueno, ha sido un 4K Así que pues No está mal, la verdad Muy buena ronda amigos Bastante nice Bueno, vamos a seguir jugando con Aruni Interesante 4K La verdad Vamos a seguir jugando con Aruni Y oye, nos vamos a quedar dentro de punto Vamos a intentar evitar que tomen La zona de servidores, aunque yo creo que la van a tomar Si ellos quieren, lo que pasa Es que obviamente tenemos que evitar Que intenten En este caso, no plantar Obviamente Lo antes posible, claro Entonces bueno, vamos a ver que pasa Tienen a montaño baneado Así que oye Plantas así rápido No lo pueden hacer No lo pueden hacer Así que, ah bueno Si estamos en open area Increíble Bueno, me encanta Increíble Si estamos en open area Si nos suban toda la polla Maravilloso Bueno, vamos a poner esto aquí Ok Vale Vamos a poner esto aquí Vale Voy a quitar a esta Aruni que acabo de poner Voy a quitar a esta Aruni que acabo de poner Porque no ¿Qué hace? ¿Qué hace coño? Vale Y voy a quitar a esta Aruni que acabo de poner Porque no termina de convencerme Vale No me termina de convencer Y vamos a poner una aquí Vamos a poner una aquí Vale Vamos a poner No, 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 no Alivi No, no, no Vale Vamos a poner esto aquí Vale Perfecto Esto lo abrimos Ok Para que le damos los pies Los pies Y esto lo abrimos también Nada Estamos de reformas, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Esto por aquí E P Perfecto Ojo Ojo Vale Y vamos a poner La última Aruni aquí Perfecto Maravilloso Estamos de reformas aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale Vamos a poner esto por acá Vale Y Ya está, ¿no? Nos quedamos con un alambre en la mano En serio Un poco raro eso, ¿no? Me la voy a jugar ¿Por qué no? Vale, bueno Vamos Ahora sí Vamos allá Ahora sí que estamos ya Equipados Maravilloso Vamos a ver Cámaras de momento por aquí No han respaneado, ¿verdad? Me pica el huevo izquierdo Me arrasco Con vuestro permiso Vale Está puseando por atrás Entonces, sí Fíjate Está droneando ya atrás Ojo atrás, ¿no? Porque esta gente va a estar Puseando 100% Por la zona de atrás Porque si no Nos están metiendo presión por aquí Tienen que estar metiéndola Por otro lado, ¿no? Vale Vamos a cubrirla Para pedir esta zona Porque yo creo que Va a haber una persona por aquí Vale Ah, que son 5 operadores ya Increíble Voy contigo, amiga Yo creo que está en principal Espérate Bueno, por lo menos lo he matado Por lo menos lo he matado De lo que son men Literalmente está en men ¿Qué cojones? No se ha movido de ahí Bueno, por lo menos lo hemos matado Oye, no está mal La verdad Hemos hecho ahí prefer Y el tío Pues Lo hemos pillado yéndose para atrás ¿Cómo sabía que estaba en el principal? Si es que lo sabía Me lo olía Me lo olía Sin tener ningún tipo de info Me lo olía que estaba por atrás Porque es lógico Si no están puseando la zona frontal Del punto Obviamente están puseando la trasera ¿No? Entonces Entonces efectivamente Ahí teníamos al pavo Agachadito Esperando a que le pequeásemos Literalmente Maravilloso Impecable Bueno Hemos ganado yéndose a open area Yo creo que si vamos abajo No tiene que ser muy difícil tampoco ganar ¿Vale? Así que vamos abajo Vamos abajo La verdad Vamos abajo Vamos abajo porque es muchísimo mejor zona que 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 archivos Pero bueno Hemos ganado en open area Quiero decir Si ganamos en open area Podemos ganar en mi casa ¿No? Podemos ganar en mi casa La verdad Así que bastante Bastante guay Bastante guay Bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a intentar que Como digo No abran lo antes posible Y que tampoco intenten plantar Y ya está Vamos a jugar un poco Y sigo también en la zona de túnel A ver si nos podemos llevar a alguien Y nos vamos rápido para atrás Tampoco me la quiero jugar mucho Porque no quiero morir Pero bueno Vamos a tener que hacerle formas Amigos Porque esta gente Aún teniendo granadas de impacto O escopetas O lo que sea No abren Así que bueno Aquí estamos ¿No? Mira la cabina abriendo Maravilloso Es que tienen escopetas Y no abren Es una absoluta barbaridad Bueno Vamos a abrir aquí Vale Perfecto 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 P P P P Vale Reposamos allí Ok Vale Ponemos esto ¿Esto por qué está puesto así? Esto es una chapuza de flipas Tío Vale Ponemos esto por aquí Ok Ponemos esto aquí Vale Ponemos esto En esta portada aquí Vale Y ponemos La última La vamos a poner La vamos a poner aquí Vale Por si intentan entrar No es que nada Vale Vamos a poner esto aquí Al final No voy a poder jugar A ver si lo entienden Porque tengo muchas cosas que hacer Y otra aquí Perfecto Maravilloso Bueno Por lo menos el que hay Se ha llevado ya la primera kill Precisamente lo que quería hacer Y lo ha hecho Así que no está mal No Está mal Ojo por atrás Porque eso ha sido una ON6 Puseando la zona de atrás 100% Alguna trampilla Lo que sea Así que vamos a llevar cuidado Sí exacto Una trampilla Es Una trampilla Ahí viene Me la pego Le fallé Y me la pego Está puseando atrás He's pushing behind We're careful Caes On money It's on money It's on money Caes Madre mía El cae La verdad La madre que lo parió Me pone nervioso Jugadores así Que son literalmente No sé La tía es muy difícil Buen tiro Esa era De los juegos Son servers Son servers De Tipo Los demás están en servidores No sé por qué Si el Jager no coge posesión Ah no Tiene otra Ah pues que puntada tío Debe ser solo la Ash Debe ser solo la Ash Y a lo mejor Si que podía hacer algo Pero bueno La que hubiera Es nivel bajito La verdad Sí sí Yo creo que la que hubiera Es nivel bajito Porque no tiene muchas luces No tiene muchas luces Este tío Y yo creo que sí Es nivel bajito Es nivel bajito Sí Bueno no pasa nada No pasa nada Hemos metido En defensa Vamos a ver ahora Que pasa en ataque Yo creo que podemos pusear rápido Lo que queramos Así que si van abajo Vamos a pusear rápido Y van a open area Y vamos a abrir rápido Sin más ¿Vale? Así que nada Voy a dejar un drone en open area Y entro rápido Y abro trampillas Y ya está Y nos vamos por azules O por principal Donde queramos Bueno pues están arriba amigos Están arriba la verdad Mira voy a aprovechar Que he tirado el drone Por aquí abajo Y lo pillo ¿Vale? Y nada Vamos a pusear cuadrado Entonces rápido la verdad Abrimos un poco Y damos un poco el por saco Hay que tomar La zona de De closer Rápido Vale tenemos un tío aquí Yo creo Tenemos un tío encuadrado Jugando agresivo No sé por qué tengo la mirada Al coger la Ivana La verdad Es un putón Bastante grande eso Bueno yo creo que tenemos Al llegar abajo Voy a romper esto ¿Vale? Joder 3 para 5 Si la verdad es que esto Todavía no lo remonta Increíble Vale bueno A ver ¿Hay alguien puseándome aquí? No Bueno Pues vamos a pusear esto Bueno A ver Dentro de esta Se mueve Demasiado este arma Que cojones ¿No? ¿Cómo se mueve tanto Este puta arma? ¿Cómo se mueve tanto tío? No tiene ningún tipo de sentido Literal La puta Cojo bro Lo que hace ¿Qué cojones? La tenía con un puñadura de ángulo No sé La tenía que tener con algo raro Para que se muevese tanto tío ¿Está troleando este pavo? ¿Qué está haciendo tío? ¿Es nivel tan bajo en serio? Para no tener ni puta idea del mapa Todavía en pleno 2022 Puede ser Puede ser que literalmente Acabe de ser Nivel 60 Que es lo que tiene que ser Para jugar En este caso un ranking No sé si 50 o 60 Lo que coño sea Pero ha tenido que jugar Lo suficiente Como para conocerse un mapa La verdad No tengo ni idea Sinceramente No tengo ni idea Pero Juega como mi abuela La verdad De 400 años Aparte de ello Creo que auriculares No tiene o está troleando De verdad De verdad lo pienso Porque no tiene ningún tipo de sentido Lo que está haciendo Literal Es que no entiendo No entiendo No es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Está Jugando con casco Se está Yo creo que está troleando Os lo digo completamente serio Yo creo que está troleando Os lo digo completamente serio Yo creo que hay gente Que hace apuesta a esto De verdad De verdad lo digo ¿En serio? Yo creo que sí, tío Estoy completamente convencido Que lo hace apuesta, tío De verdad, eh Vale, están abajo, chavales Vamos a pegar una truseada, eh Vamos a pegar una truseada, tío Sí, sí Vamos a pegar una truseada, creo yo La verdad Pasa Es que tengo que dronear antes Obviamente, ¿sabes? Porque si no Estoy jodido Porque si no Estoy bastante jodido Y más en una zona tan Abierta como esta Vale, están arriba Oye, voy a pasar Completamente de eso Me da muchísima derecha Vamos a ver si podemos Pushear Azul Está limpia, azul Vamos a entrar a azul Vale 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 ¿Tengo un tío cerca En servidores? No creo, ¿no? No No, no No está cerca, ¿no? ¿Y aquí? Vale, ese ahí lo mato En principio lo mato Y el último va a estar en dinero Yo creo Bueno Bueno Muy buena ronda esta La verdad No sé quién ha hecho todo Yo creo que la Zofía La Zofía realmente se mueve bien Y juega bien Los demás No sé La verdad Pero la Zofía sí que realmente La otra ronda la hemos visto Juega bien No es mala Del todo Así que bueno Veremos a ver si podemos Cerrar esto ¿Dónde van a ir? Han ganado Arriba Van a ir abajo Van a ir abajo Chavales ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer lo mismo Vamos a pillarnos un back Que tiene Gones 6 Y ya está Si es que Vamos a ver Las rondas así Que son rondas random Son las que más Tipo Jugando así Ganas más De verdad Intentando jugar bien Es que pierdes más Y te tilteas más Tío De verdad Hay que jugar más Un poco A lo que salga Tío Y efectivamente Están abajo Así que vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a hacer Exactamente lo mismo ¿Qué va a ser? Pusear esto Pusear la zona azul Y Intentar entrar Lo antes posible A punto El problema Que tenemos a una persona azul ¿Vale? ¿Qué cojones? Vale Menos mal Menos mal Vamos servidores Vamos servidores Hay que pusear esto Rápido Yo tengo la media vuelta Increíble La verdad Qué estúpida Y qué Increíble ¿Qué cojones Pande nero Pande nero El último también Bueno, sí señor Pues nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad Yo no entiendo este jugador Sinceramente no lo termino de comprender Pero bueno, digamos que es nuevo jugador o algo La verdad, no tengo ni idea Pero bueno, yo que sé, espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, nos vemos Chau